Policía Nacional desarticula peligrosa banda de asaltantes en Montecristi. Nuestra Policía Nacional desarticuló ayer una banda de asaltantes compuesta por cinco ciudadanos haitianos que se dedicaban a robar motocicletas, paneles solares y mercancías en comercios en los municipios de Castañuela, Las Matas de Santa Cruz, Loma de Castañuela y zonas aledañas. La banda fue desmantelada luego de labores de inteligencia realizada por los miembros de la Dirección de Investigaciones DICRIN y la Dirección Regional Noroeste ante las denuncias hechas por sectores de dichas localidades.